Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Oye, ayer le contaba que el alcalde de Acapulco, Luis Walton, se desdijo de los comentarios que había hecho en torno a los hechos de violencia en los que fueron violadas seis ciudadanas españolas. Esta mañana, con la voz entrecortada y con lágrimas en los ojos, este alcalde pidió ayuda al presidente Peña Nieto para reforzar la seguridad y recuperar la imagen que tiene ese destino turístico. Aquí vuelvo a insistir públicamente y me dirijo al presidente de la República, Peña Nieto. Peña Nieto, el ciudadano presidente, vino a Acapulco y ofreció que le iba a dar el apoyo a Acapulco, que Acapulco tiene bastantes necesidades. El día de hoy no hemos visto el apoyo del presidente de la República y le estamos exigiendo que regrese a ver Acapulco, que también es parte de la República. Y que queremos el apoyo para todos los acapulcaños. Muchas gracias. Acapulco.